La princesa del pop cumple 40 y lo celebra por todo lo alto como se merece. Y qué mejor regalo de cumpleaños que poder decidir tú misma dónde festejarlo. La cantante va a vivir unos días de puro festejo, porque Britney Spears finalmente está gozando de la libertad que no tenía. Y lo hace junto al hombre que le conquistó el corazón, Sam Asghari. Y ha sido su pareja quien ha compartido estas imágenes de ambos en un avión privado, para disfrutar de unas vacaciones sin fronteras en otro país. Sam la bañó de rosas rojas mientras le cantaba con pura pasión unas baladas de cumpleaños. Y abrió su corazón con un mensaje romántico hacia Britney. Te digo Leona porque admiro tu fuerza. Me inspiro con tu corazón hermoso y celebro tu sonrisa que me alegra el día. Todos los días es tu cumpleaños mi reina. Feliz cumpleaños a mi esposa. El galán le regaló un pastel en forma de B lleno de rosas y macaroons con detalles de oro y un corazón que decía Happy Birthday Britney. La pareja cerró con broche de oro el gran día en la playa, con un espectáculo de fuegos artificiales. La cantante pisa fuerte con nuevos proyectos e inicios emocionantes, empezando su nueva etapa de vida como una mujer renovada, enamorada y empoderada. El ícono de la música por fin está disfrutando de todo y nos deja con la esperanza de que el mejor regalo sería tener otro bebé. Estoy pensando en tener otro bebé. ¿Y si es mujer? Aquí parece que está en sus deditos tratando de alcanzar algo. La cantante tiene toda una vida por delante y sus amistades no dudaron en felicitarla por las redes. La reina del pop está de regreso. Una noticia que es el mejor regalo para sus fans que han sido su mejor apoyo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?